¿Qué es lo que se está planteando? La obra que estamos revisando ahorita, que fue la del gimnasio municipal, específicamente nosotros vemos que no se ha hecho gran cosa y se invirtió una mucho. ¿Quién derogó estas obras? Pues que la verdad no están cumpliendo con las expectativas de lo que contratamos.